El invierno sobre tu semilla Te busco en mis pueblos llamándote Y me enojo en los soles de tu recuerdo Porque siempre hay enero sobre tu piel Pañuelito verde de adiós de tu amado tal Que si fuera un río de amor a la soledad ¿Dónde está tu risa feliz? ¿De dónde fue? El verano rojo de sol quemó por tu piel